Música Música Ehhhhhhhh Para así chadrarians meotras en un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de Ultimate Team Y hoy como estaréis viendo en el titulo, en la miniatura y en todas partes Vamos a hacer una plantilla Si, me ha apetecido, de echo Llevo bastante tiempo pensando en hacer plantillas y eso Y subiros videos así jugando un poco con esas plantillas ¿no? Y hoy pues como habéis visto Vamos a jugar con transfers de la Liga Santander, vale, de este pasado mercado de invierno No he subido este vídeo antes porque hasta el viernes 9 no estaban todos los transfers en el juego Porque habían salido los one to watch, ya sabéis, y hasta que no acabase los one to watch Pues no salían, no iban a salir las cartas normales de esos jugadores transfers, ¿no? En fin, vamos a ver un poco la plantilla, vale Vamos a ir viendo los jugadores y tal y bueno, pues jugaremos un partido o dos partidos con ella No lo sé ahora mismo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, el primero de todos, como estáis viendo, ese portero es Iván Villar Y diréis, ¿qué haces con ese portero? Pues a ver, estoy con este portero porque es el único portero transfer Que ha habido en toda la Liga Santander, la verdad es que ha habido muy poco movimiento en tema porteros Ya no solo en la Liga Santander, sino en todas las ligas, ¿vale? Creo que el Depor fichó un portero, pero en el juego no está, o al menos no aparece como transfer Me suena a que el Depor ha fichado un portero nuevo, pero sinceramente No sé qué ha pasado con ese portero Ni idea Yo he puesto Iván Villar, ¿vale? Que es el único transfer que hay ahora mismo Y bueno, ha pasado, si no me equivoco, del Celta Al Levante, ¿vale? Yo me imagino que este jugador no va a tener un papel importante dentro del Levante Pero bueno, es el transfer que había Y sinceramente tenía otra opción pensada, ¿vale? Antes de que saliese este jugador Porque este jugador ha salido en la última tanda Y era Kepa Que Kepa no es transfer, evidentemente, ¿no? Pero se ha estado rumoreando muchísimo con su traspaso al Madrid Y ha sido una posibilidad muy real, ¿no? Que el Kepa se fuese al Madrid Al final se ha quedado en el Atletic, ¿no? Y por eso no está aquí Sigamos, ¿vale? Lateral derecho Vale, perfecto, soy increíble ¿Cómo he pasado de ahí a ahí? Vale, lateral derecho Bueno, ya habéis visto, os habéis comido un poco de spoiler de la reserva Lateral derecho, Koke Exjugador del Sevilla, se fue al Salque Tuvo una lesión grave Y ha vuelto ahora en el mercado de invierno A Liga Española, ha vuelto al Levante, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? 80 de media y tal Ahí está Koke, ¿no? De verdad, tío, le he dado una vez, os lo juro De verdad, me está vacilando el juego hoy Bueno, el siguiente es Íñigo Martínez Que me tocó en el último Backup Opening que hicimos Y, bueno, Íñigo Martínez Que ha pasado de la Real Sociedad de Atletic Locura, ¿no? Esto ha sido una locura Ha sido un clausulazo ahí guapo del Atletic Y, bueno, pues Íñigo Martínez Un gran central, ¿eh? Es bastante bueno Íñigo Martínez Yo lo he probado, yo he jugado con él Y la verdad es que es un buen jugador La verdad es que solo le falta ser único No sé por qué no lo han puesto único este año En fin El siguiente es... De verdad, os juro Le estoy dando una vez Y está avanzando dos Me lo ha hecho dos veces Bueno, da igual Bartra Lo habéis visto antes Bartra en el nuevo fichaje del Betis Si no me equivoco es cedido No creo que tenga opción de compra Igual se la tiene, no lo sé Sé que viene cedido del Dormo hasta final de temporada Y, bueno, Bartra que vuelve a la Liga Española, ¿no? Ha pasado del Barça al Dormo Y del Dormo al Betis, ¿no? Me lo hago carrerón Me callo y seguimos El siguiente es la Jun Mira, ahora solo ha avanzado uno, gracias La Jun, el lateral izquierdo mexicano del Oporto Que, bueno, ahora es el Sevilla, ¿no? Sinceramente no sé si viene cedido Creo que viene cedido Pero no estoy muy seguro Y, bueno, una nueva incorporación para Sevilla, ¿no? En el juego parece como lateral izquierdo En el Sevilla creo que está más pensado para que juegue la derecha Ya veremos, ya veremos qué ocurre con la Jun, ¿no? Vamos al medio centro Roque Mesa Otro fichaje del Sevilla El Sevilla ha fichado bastante bien en este mercado de invierno Roque Mesa Que se fue... Estuvo sonando muchísimo el año pasado para irse a Sevilla Finalmente se fue al Swansea Se fue a la Premier Y no ha triunfado allí, evidentemente Se ha venido ahora cedido aquí al Sevilla, ¿no? Hasta final de temporada Habrá que ver el rendimiento que da Roque Mesa Siguiente es Coquelán Coquelín, Coquelán El medio centro defensivo del Arsenal Que ha fichado por el Valencia en este mercado invernal Y que, bueno, la verdad es que viene a reforzar ahí el centro de campo del Valencia Y, bueno, pues habrá que ver qué tal le va, ¿no? MCO Para Orellana Orellana que ha fichado por el Eibar Viene del Valencia Donde se fue el año pasado De hecho, el año pasado el mercado de invierno salió Del Celta Al Valencia Y en este mercado de invierno ha pasado del Valencia al Eibar, ¿no? Y en el Eibar la verdad es que se la está sacando Ha sacado ya un IF, de hecho Y muy bien, tío Muy bien, Orellana De verdad, me está gustando en el Eibar, tío Me está gustando bastante Pasamos al siguiente Extremo derecho Que no es extremo derecho Aunque, bueno, también puede jugar por la derecha Y es Vitolo Vitolo no es un fichaje en sí del mercado de invierno Pero... Bueno, realmente Es complicada La situación de Vitolo Y de Diego Costa Vamos a nombrarlo ya, ¿no? Es complicada, es complicada Pero bueno ¿Se puede considerar traspaso de invierno? Realmente sí, ¿no? Porque hasta este momento No ha podido jugar con el Atlético de Madrid, ¿no? Llega Bueno Vuelve de cesión de las palmas Después al fichaje en verano por el Sevilla Ya sabéis que el Atlético no podía inscribir jugadores Hasta el mercado de invierno Y bueno, pues Hicieron ahí el chanchullo Para cederlo a las palmas Y que ahora llegase al Atlético de Madrid, ¿no? Aquí estáis viendo a Vitolo Un gran jugador, ¿no? Sin duda El juego es extremo izquierdo Nosotros lo hemos puesto extremo derecho Porque En la izquierda Pues igual hay otro, ¿no? ¿Quién sabe? El delante del centro Lo hemos dicho antes Era Diego Costa Otro jugador Que al igual que Vitolo No ha podido jugar con el Atlético de Madrid Hasta Hasta que no ha llegado al mercado de invierno Costa no salió cedido a ningún equipo Se quedó en el Atlético Sin jugar Y bueno, pues ahora Pues está jugando Y está haciéndolo bien Diego Costa, ¿no? Va a salir delante de este equipo Y solo queda uno Queda el extremo izquierdo ¿Quién es? Filip El extremo izquierdo es Filip Coutinho Fichaje más caro de la historia Del mercado de invierno Fichaje más caro de la historia del Barça Fichaje más caro de la historia de la Liga Y nada Pues después es el Madrid Que se gasta los millones en los jugadores Pero me ven que el Barça ha soltado ¿Cuánto ha soltado? 140 en Coutinho Y Bueno, no, 160, ¿no? Creo que en Coutinho Con las variables Y 140 en Dembélé Pues ya me dirás Ya me dirás, ¿no? Lo que se ha dejado el Barça en dos jugadores En fin Aquí está Coutinho, ¿no? El extremo izquierdo La gran estrella de este mercado de invierno Sin duda Bueno, una de las grandes estrellas Porque la verdad es que ha sido Yo creo que el mercado de invierno Con más movimientos de grandes jugadores Sin duda Y bueno, aquí está viendo ya Cómo queda el once completo El entrenador He puesto a Montella Que en el juego al comienzo Era del calcio Pero bueno Lo hemos puesto ya Le he cambiado la liga Lo he puesto de la Santander Y nada El nuevo entrenador El nuevo entrenador del Sevilla Madre mía Que bueno Lo he puesto por ahí Pues Porque sinceramente Iba a poner a Seedorf Pero creo que Seedorf No está en el juego Y por eso no lo he puesto Y he puesto a Montella, ¿no? Que es así Reciente, digamos No es un entrenador Que esté desde el principio de temporada Bueno Aquí tenéis Más jugadores, ¿vale? No están todos Porque no tenía espacio Para no poner más jugadores Pero bueno Han puesto yo creo Los más importantes, ¿no? Aquí estáis viendo Alejandro Gálvez, ¿no? Que ha fichado por Las Palmas Héctor Moreno por la Real Carlos Sánchez Por el Español Rochina por el Levante Jairo por las Palmas Pachini por el Levante también Sandro Que también ha fichado por el Sevilla Otro que era igual que Roquemesa Sonó para el Sevilla Se fueron los dos a la Premier Y ahora han acabado en el Sevilla Cedidos, ¿no? Tenemos también Javi Fuego Vieto Lestien Emenique Y he puesto a Almoguallá ¿Vale? Había más jugadores de oro Pero he puesto a ese jugador En representación de todos los jugadores árabes Que han llegado a la liga, ¿no? En este mercado de invierno Por el acuerdo que ha habido, ¿no? Sabréis de lo que os estoy hablando Y bueno, pues esta es la plantilla que nos queda Es una plantilla curiosa, ¿no? Sobre todo en ataques Es bastante potente, ¿no? El resto, pues, hombre Tenemos un portero de bronce Tenemos un portero de bronce Y el resto es normalillo, digamos Eh... Pues nada, pues con esto vamos a jugar, tío Almoguallá Que por cierto me tocó en el Paco Peníndel el otro día Y lo tengo que vender Lo vendré después de este vídeo También deciros Eh... Antes de ir con el partido Que si llegamos a 15 likes o sí Traeré un vídeo con los transfers de Otra liga Bueno, la otra liga va a ser la Premier ¿Para qué nos vamos a engañar, tío? Va a ser la Premier Si ya después de la Premier Queréis que haga otro Pues ya miraré otra liga Pero bueno, la siguiente Si la hago Va a ser de la Premier, ¿vale? Así que si dejáis 15 likes, ¿vale? Vamos a probar una meta de 15 likes ¿Vale? Si el vídeo este llega a 15 likes Tendréis un vídeo con una plantilla de transfers De la Premier League Así que nada Con esto Vamos a jugar Pues un partido único online Vale, pues al final Vamos a jugar un partido de squad battles Eh... No hace falta explicar por qué Eh... Vamos a jugar contra una plantilla de 182 No sé si se va a ver ahora Eh... No es ninguna plantilla de esta cada ni nada Eh... Se ve ahora la plantilla, ¿no? Sí Vale, aquí estoy viendo la plantilla Vamos a jugar en profesional, ¿vale? No... No quiero complicaciones Y bueno, está la plantilla Plantilla de chetados de la Premier Con... Son por ahí Lingard, eh... Futmas Eh... Vale Vamos a ver qué tal nos va A ver si... A ver si se nos da bien el partido A ver si Costa y Coutinho Marcan goles y eso Y... Y a ver, a ver qué tal No estaban fuera del juego Porque el lateral izquierdo Se había quedado descolgado Y ahí está el primer gol de Costa Que se queda enganchado con el portero Ahí está el primer gol de Costa La parada del portero este de 62 No es mala, eh Vámonos Ahí está Buena jugada combinativa Y roque Mesa Que se ha quedado solo Delante del portero Y no ha fallado Iba a meter eso, tío Y habría sido Un golazo, eh Ha sido a la Jun Madre mía, tío Como lo ha enganchado Y de golea, tío Eso llega a ir a puerta Y es un golazo, eh 62 de media 62 de media La jugada se puede resumir en eso, ¿no? 62 de media La parada era fácil Pero 62 de media A ver, vamos a verlo desde aquí Desde aquí se va a ver perfecto Eh 62 de media 62 de media Bueno, 2 a 1 No creo que me vaya a crear problemas la máquina Ahora sí va a puerta Pero Vegović ha estado Bastante tiempo Y ahora Vuelve a rematar Pero vuelve a ir fuera, tío Madre mía Tengo que marcar un gol así, eh Madre mía, tío De nuevo rematamos Pero no conseguimos, eh No conseguimos el gol Pues fácil, tío Coutinho Remata el partido Con este 3 a 1 Jugada individual Bastante buena Y bueno 3 a 1 lo que digo Y espero sentencia De partidos No sé Mis defensas tienen la posición ganada Y no hacen nada Pues Pues gol Pues gol Pues perfecto Perfecto Me ha metido un gol Porque el portero es malísimo Y ahora porque Se han adelantado todos A mis defensas Que son los más lentos del mundo Parece Pues bueno Se acaba el partido 3 a 2 finalmente Resultado ajustado Aunque no es lo que se ha visto En el juego Ni muchísimo menos He dominado el partido Completamente Pero la máquina Pero la máquina ha llegado Dos veces Y ha marcado dos goles 5 tiros tiene 5 tiros tiene 5 tiros tiene Bueno 5 tiros tiene Pero vaya El peligro de esos tiros Ha sido Prácticamente inexistente ¿No? Quiero ver un momento Vaya Tan solo hay que mirar las paradas ¿Cuántas paradas Se ha hecho el portero? 5 paradas Se ha hecho el portero Ha hecho más paradas Que Vegović Ni de coña Ni de coña Si yo he tirado 8 tiros a puerta Y he marcado otros goles Vegović ha hecho mínimo 5 paradas Y hay marca que ha hecho 4 Ya ahí Está cantando que es mentira esto ¿No? Que esto está Eso está mal hecho En fin Da igual He tirado más que la máquina Y la máquina Bueno Me ha marcado goles En las pocas que ha tenido ¿No? El primer gol ha sido culpa De portero evidentemente Que se la ha comido Y el segundo Bueno Se han adelantado A mis defensas Y poco más ¿No? En fin Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Vídeo con la plantilla De transfers De la Liga Santander ¿Vale? Y bueno Poco más ¿No? Espero que os haya gustado El vídeo ¿No? Si queréis Como he dicho antes Una plantilla de transfers De la Premier Pues Intentaré Intentar llegar A los 15 likes Y bueno Pues haré ese vídeo ¿No? Como digo Y de aquí en adelante Pues si veo que este vídeo Tiene apoyo y eso Pues puede que haga más Vídeos de plantillas ¿No? Esta ha sido una plantilla De transfer Pues no sé La siguiente puede ser A lo mejor Una plantilla De De algo que no voy a contar Porque si lo cuento Pues vamos mal En fin Me callo ya ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.